Sí, hemos sido afortunados de contar con el apoyo del área de Adolescencia y Juventud y la doctora Lorena Quintana del Ministerio de Salud Pública, la directora del área programática que ha elegido Florida para lanzar este programa Familias Fuertes en el entendido de que la familia sigue siendo la base de la sociedad. Estamos hablando de prevención del suicidio, prevención de autolesiones, de prevención del trastorno por el uso problemático de sustancias y en todo está implicado el fortalecimiento de los lazos y de la familia. ¿Qué familias se involucraría en el departamento? En esta primera instancia son 15 familias que tengan un adolescente entre 10 y 14 años y un adulto responsable que viva con el adolescente, porque si queremos fortalecer vínculos...